3 de febrero del 2014, el funebrero abre esta temporada jugando nada más y nada menos que un partido definitorio por la Copa Argentina. Enfrenta a Temperley, acá en el sur, en una cancha que le trajo suerte precisamente los últimos dos partidos, Matías. Así es, y Chacarita hoy va a formar con Fernando Toral en el arco, Diego Acuña, Raca, Rocaniere y Paredes. En el medio campo estará Santiago Fernández, Módula, Coronel y Emanuel Morales y arriba Rosso y Ramón, el goleador Ramón Lentini. El funebrero jugó los últimos dos partidos en esta cancha y ganó. Así es, en los últimos dos partidos que Chacarita visitó a Temperley en esta cancha ganó, obtuvo la victoria. Fecha 40 dirigía Navarro Montoya de la temporada pasada, gol del Coqui Piri ganó a Chacarita 1 a 0. Y la última fecha de este torneo, de la primera parte de este torneo, le ganó 2 a 1, dos goles de su goleador, como nombrábamos, Ramón Lentini. Ojalá hoy se repita la historia. Este es el compacto del partido. Sabe quién es, pero quiere escapar. Sabe por qué, pero no puede explicar. Salió de su nido y entró a su prisión. Su propia miseria pateó. Solo el destino le ayuda a pensar, quedarse en el suelo volar. Todos los días se acuerda del fin, su inmensa misión de existir. Si no te atas al orgullo otra vez, y rompes algún muro al pasar. Si logras vencer el miedo de vivir y el rencor, ya no está, el dolor se te va. Un mal recuerdo le impide dormir. Borra ese sueño que le hace reír. Siente sus tripas como un ventanal que de una pedrada se cae. Toda su historia en el borde también, la imagen le tensa la piel. Guarda utopías que esperan con él, seguir o dejarse caer. Si no te atas al orgullo otra vez, y rompes algún muro al pasar. Si logras vencer el miedo de vivir y el dolor se te va. Si no te atas al orgullo otra vez, si no te atas al orgullo otra vez, y rompes algún muro al pasar. Si logras vencer el miedo de vivir, es ahí donde está el camino a salar. Y el dolor se te va. Y el dolor se te va. Sabe quién es, pero quiere escapar. Sabe por qué, pero no puede explicar. Salió de su nido y entró a su prisión. Su propia miseria pateó. Solo el destino le ayuda a pensar. Quedarse en el suelo, volar. Todos los días se acuerda de fin, su inmensa misión de existir. Si no te atas al orgullo otra vez, y rompes algún muro al pasar. Si logras vencer el miedo de vivir y el rencor. Ya no está, el dolor se te va. Un mal recuerdo le impide dormir, borra ese sueño que le hace reír. Siente sus tripas como un ventanal, que de una pedrada se cae. Toda su historia en el borde también, la imagen le tensa la piel. Guarda utopías que esperan con él, seguir o dejarse caer. Si no te atas al orgullo otra vez, y rompes algún muro al pasar. Si logras vencer el miedo de vivir, es ahí donde está el camino a sanar. Y el dolor se te va. ¡Gracias! 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 Sabe quién es, pero quiere escapar. Sabe por qué, pero no puede explicar. Salió de su nido y entró a su prisión. Su propia miseria pateó. Solo el destino le ayuda a pensar, quedarse en el suelo volar. Todos los días se acuerda del fin, su inmensa visión de existir. Si no te atas al orgullo otra vez, y rompes algún muro al pasar. Si logras vencer el miedo de vivir y el rencor, ya no está, el dolor se te va. Un mal recuerdo le impide dormir, borra ese sueño que le hace reír. Siente sus tripas como un ventanal, que de una pedrada se cae. Toda su historia en el borde también, la imagen le tensa la piel. Guarda utopías que esperan con él, seguir o dejarse caer. Si no te atas al orgullo otra vez, y rompes algún muro al pasar. Si logras vencer el miedo de vivir y el dolor se te va. Si no te atas al orgullo otra vez, y rompes algún muro al pasar. Chacarita derrotó a Temperrey por tercera vez consecutiva como visitante. Esta vez lo hizo 3 a 2 por Copa Argentina, con un gol de Ramón Lentini y dos de Matías Rosso. De esta manera, Chacarita clasificó a la próxima ronda de la Copa Argentina. Vos lo vivís en la graniza tricolor. ¡Gracias!